el re mayor puede ser sustituido cuando estamos tocando por acordes similares que van a adicionar o a quitar alguna nota. En la sustitución lo que buscamos es enriquecer la pieza, en vez de tocar linealmente nos buscamos hacer ya cosas como esta. Agregarle valor, agregarle un sonido más caluroso al re mayor que de por sí es bastante simple, simplemente es un dedo en la cuerda si en el traste 3. Entonces la sustitución nos va a ayudar a agregarle, a mejorar la interpretación. Vamos a ver una sustitución típica es agregarle la nota mi al re mayor. Estaríamos aumentándolo, colocándole una novena. Suena así. Esta novena que estamos agregando hace que el sonido se tense y se comparta entre la séptima que ya tiene incluido el mi y el re. Parece que el sonido se tensara y se quedara. La otra nota que le podemos agregar es la nota la. En este caso no estaríamos alterando el acorde para nada porque la nota la ya se encuentra abierta en la primera cuerda. Lo que vamos a hacer es agregarle aquí abajo y buscamos con este acorde no sustituir al re sino darle al re un tono más alto. Entonces podemos incluirlo. El otro acorde que podemos introducir es el re mayor séptima que es simplemente en vez de ser re mayor vamos una hacia atrás y hacemos la mayor séptima. Esta séptima mayor va a hacer que suene como un acorde de finalización. Tal vez no se usa en todo momento durante la canción pero es ideal para finalizar la canción o finalizar un verso. Por ejemplo. Termina la canción. O bueno, incluirlo dentro de los versos. El último acorde que vamos a ver es el re sexta o re mayor sexta. El re sexta es séptima mayor séptima y menor y sexta incluye todas las cuerdas abiertas. Eso significa que tiene incluida la nota si. Entonces partiendo del re que es el re con la octava, re séptima mayor, re séptima menor y re sexta. Este también vale como sustitución del re. Ahora vamos a ver con estos todos estos acordes que hemos sustituido vamos a ver cómo sonaría este mismo ritmo. Bueno, improvisando un poco simplemente metiendo los acordes en ciertas partes para ayudar a la mejoría de la interpretación. Gracias. 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 Gracias.